No puede quedar esta impunidad, eso es algo terrible, no puede ser así. No puede quedar esta impunidad, eso es algo terrible. Iniciamos con esta lamentable noticia. Encuentran sin vida a un hombre que era conocido como Munra. Presuntamente se habría ahorcado por problemas sentimentales. El hallazgo ocurrió en pleno centro de la ciudad de Puerto Viejo. Sobre un costado de una columna en un local comercial se encontraba un hombre sin camisa y sin zapatos colgado de una cuerda cerca de la medianoche en la calle Ricáurter en el centro de la ciudad de Puerto Viejo. Siempre los he cuidado porque ellos siempre han estado aquí, yo tengo ya seis años trabajando aquí y posiblemente se encuentre ya fallecido. Estamos esperando que vengan las unidades de la dinámica y criminalística para el respectivo procedimiento. Los paramédicos del cuerpo de bomberos llegaron para verificar los signos vitales del hombre, pero reportaron a la Policía Nacional que ya su cuerpo se encontraba inerte. La fatal decisión tomada por Ramón Zambrano, conocido como Munra, según indicaron, sería por problemas sentimentales. Agentes de la Dinased realizaron el levantamiento del cadáver por disposición del fiscal de turno. Junto al cuerpo de Zambrano se encontraban algunas de sus pertenencias, entre ellas un triciclo con el que se dedicaba a trabajar como reciclador. Vio que se quería ahorcar, pero no dijo nada más. El cuerpo de Munra fue trasladado hasta el centro forense en Manta para la autopsia de ley. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. Nos vamos ahora hasta la provincia del Guayas. Mediante operativos antinarcóticos, 15 personas fueron aprendidas en varios allanamientos por tráfico de drogas para el consumo interno. Veamos la nota. Un total de 2.427 dosis de drogas fueron decomisadas en varios operativos antinarcóticos ejecutados en las últimas horas en sectores de Guayaquil y Durán. La general Varela, que estuvo acompañada del ministro de Gobierno Gabriel Martínez y el director nacional de investigaciones de la Policía Judicial, general Manuel Íñiguez, informó que se realizaron 18 allanamientos en inmuebles ubicados en la jurisdicción de los distritos Esteros, Durán, Prosperina, Pascuales y Portete. Con estas intervenciones que permitieron las aprehensiones de 15 sujetos, la general Varela manifestó que se está ejecutando la recuperación de espacios públicos considerados como áreas con problemas crónicos donde se han registrado muertes violentas y tentativas de asesinato. La droga, que se encuentra repartida en cocaína con 1.613, tipo marihuana con 718 dosis y heroína con 96 dosis. Son el resultado del trabajo que se realizó en base a denuncias presentadas por la ciudadanía a través de la Policía Comunitaria. Los agentes antidrogas que coordinaron los operativos con la Fiscalía estuvieron acompañados por personal táctico recién llegado a Guayaquil, como el GIR, GEMA, HUMO y el personal de criminalística quienes se encargaron de hacer el levantamiento de los indicios. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. Ahora nos vamos hasta la provincia verde, donde un hombre quien habría sido testigo protegido fue asesinado. Este hecho se registró en la isla Piedad de la provincia de Esmeraldas. Aproximadamente a las 18 horas 30 se tuvo conocimiento que en el sector de la isla Piedad se había generado un hecho delictivo. Una vez a abocar conocimiento como Policía Nacional, fuimos a evidenciar al lugar de los hechos, verificamos efectivamente qué es lo que pasaba, se activó de una manera inmediata, se realizó la activación del Código 3, esto es la ubicación de todos los patrulleros y los subsistemas de la Policía Nacional, esto es eje preventivo, investigativo y de inteligencia con la finalidad de identificar a los presuntos responsables de este hecho delictivo. En este momento me acaban de dar parte que aproximadamente a la altura de San Mateo existe dos presuntos responsables de este hecho delictivo. Gracias al accionar rápido, proactivo de Policía Nacional, tenemos ya resultados que a la postre estamos evidenciando. Se han hecho las consultas pertinentes, se tiene ya con firmeza, se ha corroborado que efectivamente la señora del oxiso se encontraba hasta el 30 de noviembre del 2020 como testiga protegida por intimidación, fecha en la cual había salido del sistema. Estos meses justo la señora y el oxiso no estaban dentro del sistema de protección de víctimas y testigos. Estamos evidenciando el trabajo proactivo de Policía Nacional, tuvimos dos hechos adversos la semana anterior. Esto fue el día viernes. Tenemos detenidos, estamos resolviendo los casos obviamente como competencia nuestra el día de hoy. De la misma manera tenemos ya dos presuntos responsables del hecho, así como también la retención del móvil, esto es la motocicleta en la cual se trasladaban. Vamos a ser implacables con la delincuencia y sobre todo vamos a continuar realizando los operativos estratégicos en puntos georreferenciados con la finalidad que nuevamente en nuestro territorio vuelva a la paz y la tranquilidad. Regresamos a Manaví. Ahora la información nos llega desde Jipijapa donde dos personas privadas de libertad se fugaron de la cárcel. La Policía Nacional realiza operativos para recapturar a los antisociales. En tempranas horas de la mañana fuimos alertados de una posible fuga de PPLs de aquí en la cárcel de Jipijapa. Inmediatamente se activó el código 1, se alertó a las unidades policiales tanto de los tres ejes de la policía, investigativos, preventivos y de inteligencia. Con el apoyo de grupos tácticos se inició al hacer las primeras verificaciones, tanto del lugar del hecho, en compañía de la policía judicial y con el direccionamiento de la señora fiscal de turno, se procedieron a realizar las primeras indicaciones y las primeras búsquedas por los lugares donde se podría presumir de que alguna persona haya jugado o haya huido en el intento de fuego. Precisamente para la tranquilidad de la población no se ha dado ningún amontinamiento, no ha existido una fuga masiva, tampoco ha existido heridas ni tentativas de asesinatos dentro del lugar de lo que tenemos hasta el momento. No se ha dado ninguna situación ni siquiera similar a las que ocurren en nuestros centros penitenciarios. En este sentido, la tranquilidad a la ciudadanía de que la Policía Nacional mantiene conjuntamente con el SNAIC dentro de nuestras competencias. Mantenemos la tranquilidad del centro, se ha podido controlar, a pesar de que no ha existido ningún amontinamiento ni ningún hecho violento como una tentativa o un homicidio. Seguimos en el control de la seguridad ciudadana. Un vehículo tipo taxi fue encontrado en la parroquia La Unión en horas de la madrugada de este viernes. El carro presentaba daños materiales, pero el conductor del taxi se encuentra desaparecido. Sus familiares y amigos lo buscan en sectores cercanos donde fue hallado el taxi. Dos privados de libertad de la cárcel de Jipinjapa se fugaron por un hueco que la policía encontró dentro de sus celdas. Posterior a esto se armó un operativo por aire y tierra para tratar de dar con los reos que hoy son buscados por los agentes policiales, luego de que se las ingeniaran para no cumplir con las penas dictadas por un juez. Así fue el choque entre un taxi y una motocicleta, donde perdió la vida Brian Guerrero. Ocurrió a las 2 y 30 de este 20 de mayo, en la calle 10 de Agosto y Pichincha del Cantón Guaquillas, en la provincia del Oro. Inicio de espacio publicitario. Unidad educativa particular John Pierre del Hierro Melchiade en Monte Cristi te invita a formar parte de esta familia educativa. Contamos con todos los niveles de educación inicial, preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato en ciencias. Es momento de tomar buenas decisiones y pensar en el futuro de tus hijos. Contamos con un personal altamente capacitado para impartir excelencia académica. Estamos ubicados en Monte Cristi, en la calle Quito y Avenida Metropolitana, en el antiguo edificio de la UCL. Atendemos desde las 8 de la mañana a 1 de la tarde. Inscripciones y matrículas abiertas. Aprovecha los descuentos hasta el 28 de abril en tu matrícula ordinaria. Luego empezarán el periodo extraordinario. Unidad educativa particular John Pierre del Hierro Melchiade en Monte Cristi. Excelencia académica con valores cristianos. Comunícate con nosotros al 0989-101-924. Con finanzas. Con financiamiento seguro te da la facilidad de adquirir vehículos nuevos y seminuevos en todas las marcas y en excelente estado. Terrenos, viviendas, construcción y remodelación. Tu motor fuera de borda, entre otros. A una tasa de interés del 2.92%. Es tiempo que sepas elegir sin garante y sin buró. Cotiza y disfruta esta oportunidad que te brinda Confinances. Estamos ubicados en Manta, Avenida 24 y Calle 20. En Santo Domingo, Calle Loja, entre 29 de Mayo y Guayaquil. Y en Puerto Viejo, Calle Rocafuerte y Eloy Alfaro, Plaza Santa Cruz, Aura Cuadra del Hospital Verde y Ceballos Valda. Comunícate ahora mismo. 0560-5429-098-4116-328. Tú eres el dueño de tu prosperidad. Con finanzas. Con finanzas. Planes de financiamientos óptimos y seguros. Con el interés más bajo. Con finanzas. Somos una compañía que sí cumple. Con finanzas. Fin de espacio publicitario. Adrián Cedeño, defensor del pueblo de Manaví, informa sobre las denuncias de los ciudadanos que se están quejando por el alto valor de las planillas de electricidad en Jipijapa. Bueno, sí, efectivamente cuando nosotros tuvimos conocimiento del primer evento que a los ciudadanos les llegaba un documento en blanco para que firmaran, nosotros hicimos una mesa de trabajo con el órgano de control. En este caso tenemos que tener en cuenta que la CNEL tiene una entidad que es el órgano de control que supervisa las acciones y da las políticas pertinentes. Dentro de esta mesa de trabajo hicimos ver nosotros que existen muchas vulneraciones a los derechos de los usuarios y consumidores. Dentro del equipo nacional que fuimos como defensoría del pueblo verificamos que este contrato que era en blanco podía causar una afectación a los ciudadanos en la provincia de Manaví. Posteriormente en la investigación defensoría que realizamos nosotros tuvimos también una segunda mesa de trabajo, afecto y llegar a acuerdos para que sean cambiados este primer contrato que tenía. Ahora hemos visto que han remitido un documento en la que hacen conocer ciertas cláusulas para que los ciudadanos puedan también supuestamente regularizarse pero que en la práctica sería un contrato. El Código Civil establece que para que haya el contrato tiene que haber un acuerdo de voluntades. Dentro de la información que hemos pedido de manera formal, que si bien es cierto hace alusión a unas 800 a 1000 hojas podemos ver resoluciones, podemos ver que el órgano de control ha dado viabilidad a la CNEL para que pueda ejecutar estos actos. De que exista afectación como defensoría del pueblo hemos verificado que existe. De que existen anomalías como defensoría del pueblo hemos verificado que existen anomalías. Tenemos una causa abierta, tenemos un seguimiento respectivo. En posteriores días de ser pertinentes plantearemos una garantía constitucional porque hemos visto mucha omisión también por parte del órgano de control. En este caso siempre hay una entidad como defensoría del pueblo, no somos el órgano de control directo, pero sí al ver una abogación a los derechos de los usuarios y consumidores de oficio. Iniciamos esta investigación defensorial de que se han sumado muchas personas. Vamos a hacer una visita en todas las empresas o sucursales eléctricas en la provincia de Manavi para verificar con visita en sito lo que queremos recabar y poder llevarle a la autoridad judicial elementos sólidos que sustenten nuestra pretensión. Bueno, sí, nosotros tenemos la consulta en línea de 8 y media de la mañana a 17 horas que nos pueden hacer al portal www.dpe.gov.es También estamos recibiendo las denuncias del correo personal institucional que tenemos adrian.cedeno.dpe.gov. Donde tenemos la asesoría en línea, tenemos asesoría psicosocial. Estamos pendientes de las situaciones que pasan en el territorio. Si bien es cierto, por esta pandemia ya al 20 aspiramos que se termine el decreto presidencial y volvamos a nuestras actividades presidenciales donde estaremos con las puertas abiertas brindando un servicio siempre de calidad y a favor del pueblo. Como puedes ver y aplaudo la labor que viene haciendo ustedes también, estimados compañeros del territorio, que se ve plasmado el trabajo y la ciudadanía puede conocer de primera mano lo que se hace dentro de la defensa del pueblo y las instituciones conexas. Bueno, dentro de nuestra misión constitucional está el tutelar los derechos, promocionar que los ciudadanos se empoderen de sus derechos y puedan reclamarlos y exigirlos ante la autoridad competente. Hemos venido haciendo durante este periodo del defensor Freddy Carrion un trabajo sistemático, fuerte, consolidado. Claro que tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir mejorando con la finalidad de poder tener una mayor presencia en territorio y poder tener una armonía. Por ejemplo, esta semana tuvimos una reunión con las juntas cantonales y con ADIS, donde estamos articulando un trabajo fuerte en territorio solo unidos. Porque unidos podemos lograr que la ciudadanía se empoderen sus derechos y también nos puedan fiscalizar la labor que hacemos en territorio. Los afiliados del seguro se quejan por cuanto para poder recibir la vacuna contra el COVID-19 tienen que realizar otros trámites, lo que no les habían indicado con anterioridad para poder ser beneficiarios de la inmunización. Ahora que supuestamente hay que sacar en el cyber un papel y otro poco de copias más de cédula y no sé qué, algo me dijeron, tengo que averiguar, pero hay que sacar un documento en el cyber. Hay multitud de gente allí y si te dicen te la dan una hora, te la dan a los dos días. Para la vacunación. Soy hipertensa, tengo problema de riñón, de neocolon. Yo soy hipertensa. Entonces, con esa finalidad, porque veo que están vacunando con enfermedades que son ya perennes. Entonces yo vine a eso, pero es una pérdida de tiempo por gusto. Me mandan un cyber a sacar un documento y antes no pedían eso. Esto es una burla. No sé cómo pueden estar vacunando de esta forma tan desordenada. El sistema tiene que arrojar, en el momento que uno se va a vacunar, tiene que arrojar que ya esa persona es diabético porque está asegurado, pero no. Esto lo mandan allá, acá. Y las personas de tercero de edad, ¿qué? Los ponen, señores. El que los medios de comunicaciones se hagan presentes. Esto es una burla. Miren todas las personas que están aquí haciendo una cola, pagando un dólar por sacar un formulario. Y tras de eso hay que ir al hospital. Otra cola. Cuando esto debería estar en línea. Que las autoridades hagan conciencia que si están en un puesto, tienen que trabajar ordenadamente para darle beneficio al afiliado que está pagando todos los meses una pensión. Adentro está peor. Hay como más de 200 personas y no atienden a nada. Que tengo que esperar que el doctor me haga la consulta si es que soy diabético para poderme dar un certificado cuando yo soy diabético hace ya como 18 años. Y todavía tengo que hacer una cola. Aquí viene uno a contagiarse. Eso es lo que pasa aquí nada más, señor periodista. El Ministerio de Salud es que nosotros somos vulnerables, que tenemos que tener una vacuna directamente, no andar haciendo estas colas. Es un perjuicio que le hacen a la salud. Vengo desde el cantor Pichincha a hacer un trámite para Montepío de que mi mamá falleció para que mi hermana le den el Montepío por discapacidad. El oficio lo entregué el 5 de mayo. Vengo a preguntar qué ha habido con mi trámite, que pede el guardia, que por allá, que yo no tengo que ingresar por ahí. Me mandan por el otro lado. El guardia del otro lado se porta grosero. Me dice que por ahí no puedo entrar. Le digo que solo que me ayude para averiguar. No me quiere averiguar. Vengo del otro lado de nuevo. Los guardias no me querían dejar pasar. Pude ingresar, pero al braveo, señor. Al braveo porque la gente ahí hizo bulla y no lo quieren dejar pasar para hacer un trámite de certificado. Tampoco. Los guardias se creen dueños del Hospital del Seguro. Me mandan a hacer este solicito. Voy allá. Hay la aglomeración de gente. No hacen pasar. O sea, dicen que están pasando de dos en dos, pero la gente es así aglomerada. ¿Qué vamos a hacer? A contagiarnos peor, señor. ¿Ya? Porque no hay orden. La gente está hecho una montonera. Y esperar hasta las cuatro de la tarde, que dicen que van a atender. Y con la aglomera, ¿qué hay? O sea, ¿cómo me van a atender? La doctora de aquí, la Rosaura, tiene que ponernos un salio en este papel para podernos vacunar. Pero no hay cómo entrar. O sea, la gente está aglomerada. No hay una buena atención. Tenemos una atención muy pésima. En esta parte aquí se encuentra lo que es el formato. Tiene que ir a cualquier ciber, sacar este formato, adicionarle una copia y copia de cédula. Con eso viene para el certificado. Sí, déjenme leer. Sí, déjenme leer. Y ahora noticias alentadoras. La Fundación Bienestar y Ayuda Manaví Ecuador firmó un convenio con la Cooperativa 15 de Abril para la ejecución del proyecto denominado Banco de Alimentos Manaví. El convenio con la Cooperativa 15 de Abril es un convenio histórico y creo que único hasta el momento. Gracias al acercamiento de María José, de María Piedad, se está haciendo posible aquello. El convenio es una especie de... vamos a ser como socios estratégicos para que la realización de este proyecto sea no solo en Puerto Viejo, sino que se expanda en otros cantones. Pero el plan piloto va a ser en Puerto Viejo. La cooperativa siempre va a estar vigilante de estos tipos de proyectos, de apoyarlos, porque solamente va encaminado a reactivar primero la economía de la provincia, de la ciudad. Y aparte, está dirigido a la gente que más lo requiere, más lo necesita. El aporte a la cooperativa es económico, no va a ser la primera vez que vamos a estar acortando. Va a haber muchas más ocasiones en que lo requieran. La cooperativa va a estar siempre vigilante de apoyar justamente a esas personas a través de estos proyectos y estos convenios. Porque realmente ellos están apostando por un futuro real de los niños, niñas, de aquellos adolescentes que no tienen las mismas oportunidades de quienes estamos el día de hoy. Eso se llama, en palabras generales, el derecho de responsabilidad social. Al mismo tiempo, tengo que decir que este proyecto no nace del municipio y no nace de una instancia institucional. Nace movido por un sistema de participación ciudadana, como es el Banco de Alimentos, a través de la Fundación Bienestar de Manaví, que justamente el primer proyecto que se tiene es el Banco de Alimentos. Pero, ¿por qué se arranca con esta primera fase? Reconozcamos que actualmente, dado a la situación de la pandemia generada por la COVID, el primer situación que existe es un tema de una afectación sanitaria, que concomitantemente también tiene una afectación en el tema del hambre que existe en nuestro cantón específicamente. Y como bien lo dijo la economista Mónica Zamora, vamos a llegar también a la provincia de Manaví. Aquí no solamente estamos diciendo que vamos a actuar por Puerto Viejo, vamos a tener ese principio de solidaridad básica para poder también arribar y tener este rayo de acción mucho más amplio y poder abarcar a la provincia. Desde los siete años que estoy aquí dentro de la cooperativa, es la primera vez que una fundación nos presenta un proyecto tan sostenible, tan sustentable como este. Entonces, apoyamos este tipo de proyectos, proyectos que van directo al necesitado, no proyectos que van al aire, no, proyectos que van directo a las personas más vulnerables. Es una obligación como instituciones, como ser humano, como portovejenses, como humanavistas, como ecuatorianos. Y la institución está obligada, de acuerdo a la ley también, a hacer este tipo de convenios, pero siempre y cuando sea de esta manera, de la manera más honesta, de la manera más transparente como lo están haciendo las señoras. Este es el único y real motivo. Esta fundación tiene un mes de ser constituida. Y quiero poner como ejemplo a la cooperativa de ahorro y crédito 15 de abril, porque fue y será, como ella lo dice, un ámbito histórico, porque es la primera institución con la cual nosotros vamos a firmar un convenio donde vamos a trabajar en conjunto con los proyectos para desarrollo de nuestro cantón. Quiero agradecer inmensamente a las dos. Esto es algo muy grande para la Fundación Abogada María José. Ella lo sabe, ha sido una pieza fundamental para todo esto. Y nuestro primer plan piloto, nuestro primer proyecto y nuestro objetivo es crear nuestro primer banco de alimentos. En Puerto Cayo, las autoridades correspondientes investigaron sobre una supuesta clínica de rehabilitación clandestina, donde hicieron la respectiva clausura. Bueno, hemos hecho un acompañamiento a los principales del AXES, de la PJ, de la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Comisaría del Cantón Ipijapa, Jefatura Política, que somos parte de la Gobernación. Le hemos dado acompañamiento a la clausura de una supuesta clínica de rehabilitación clandestina. Hemos entrado con ellos y hemos verificado que efectivamente se estaba dando tratamiento a personas con esta enfermedad de drogadicción. Se encontraron alrededor de 12 personas, en las cuales había 5 menores de edad, que fueron trasladados por la Policía Judicial al UPC de aquí de la parroquia, Puerto Cayo, para realizarles un ingreso y la respectiva entrega a los familiares por ser menores de edad. Tanto de las autoridades cantonales que pertenecen a la Gobernación de Manaví, AXES, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y demás autoridades, intervenimos en una denuncia formal en un presunto lugar, en un establecimiento que prestaba el servicio de rehabilitación para personas que consumen tanto alcohol como droga. Se pudo encontrar por parte de la autoridad competente encargada para este tipo de establecimientos de que existía una actividad no regulada donde existían a los menores de edad mujeres sin ninguna mínima medidas de bioseguridad ni tampoco propias de la atención de este tipo de pacientes. En realidad lo que se ha querido realizar el día de hoy es el control evidente que tanto las autoridades que conformamos la Gobernación de Manaví en conjunto con otras entidades públicas pues estamos en ese sentido, en esa agenda programática de llegar a donde existan estos problemas y proceder a la clausura o proceder a la investigación conforme nuestras competencias estén establecidas. Yo me enteré por una compañera madre de familia que dice que ella había internado a sus niños y no solo de ver el comentario de ellas sino de verlos a los chicos que están totalmente... veo un avanzado y veo un progreso de esta clínica. Siempre hemos pedido apoyo a las autoridades y nadie ha hecho nada por los chicos. Ya, nosotros nos hemos sacrificado para tener nuestros hijos adelante. Mi hijo lleva seis meses aquí. Ya es un muchacho que en estos momentos está bien. Veo que los muchachos están parados prácticamente. ¿Cuántos hijos llevan estos niños aquí? Mis niños ya van a llevar cinco o seis meses ya mismo. ¿Y hasta ahora qué? ¿Están todo bien? Bien, bien, todo bien. Se hablan ni hasta con las pruebas. Que las pruebas son las que hablan. Que tal vez dijera yo también un pensamiento, digo, ¿sabe que como persona digo no, si mis hijos también están consumiendo? Porque no, no. Pero estoy seguro que ellos no porque ayer se le hicieron las pruebas y están sanos. O sea, no han consumido drogas. ¿Usted no está de acuerdo con la suspensión o la clausura de esta clínica? No, yo no estoy de acuerdo porque le digo la verdad, la verdad que nuestros hijos y nosotros padres hacemos sacrificio para que él se recupere. ¿Quién más lo va a ayudar? Aquí no tenemos ayuda de nadie. El prefecto de Manaví estuvo presente en la rendición de cuentas de Vicente Vélez, rector de la Universidad Técnica de Manaví. Estamos acompañando al señor rector de la Universidad Técnica de Manaví el doctor Vicente Vélez Embriones a su rendición de cuentas en virtud de la reconocida trayectoria, la amistad y también la relación fraterna interinstitucional que hay entre el gobierno de Manaví y la Universidad Técnica que también de paso fue nuestra universidad. Conocemos su proceso de crecimiento, de engrandecimiento a nivel institucional y hoy la mayor parte de nuestra plantilla son profesionales de la Universidad Técnica en distintos ámbitos, de la ingeniería civil, de la economía, de la auditoría, de la administración. Así que nos complace mucho poder acompañar a tan directo amigo y profesional manavista que ha venido liderando la transformación y el crecimiento de la Universidad Técnica de Manaví. Muy bien, tenemos gratas noticias, más puentes están por venir, tenemos listo un paquete de 20 puentes adicionales a ser remitidos al Banco de Desarrollo, proyectos de estudios, proyectos dos vías más, estamos avanzando en cuatro de las cinco vías, esperamos que ya pronto podamos contratar, se nos aprobó la línea de crédito, está todo ya con la decisión del Banco de Desarrollo y estamos afinando los detalles de la quinta vía, que es la vía de Río Bravo, Manantiales, Puerto Cayo. Así que buenas noticias también de proyectos sociales, se siguen suscribiendo convenios para centros de rehabilitación física, ya tenemos ya más de 40 centros, más de 60 convenios suscritos en esta materia y bueno, esperamos también en materia de riesgo tendremos buenas noticias, más pozos para la zona sur. Se está haciendo la reapertura de caminos veraneros, se están reaperturando los frentes, una vez que está ya cediendo la estación invernal, aunque en estos últimos días ha llovido a lo largo y ancho de la provincia, había dejado de llover ya por varias semanas y en estos dos últimos días hemos tenido lluvias, presencia de lluvias en el sur, centro y norte de la provincia. Pero se están reaperturando los frentes de trabajo de puentes, cerca de 20 puentes reiniciarán su trabajo hasta finalizar el mes de mayo e iniciar el mes de junio y también ya se han dado reinicio a proyectos viales como el de Barraganete Tres Puntas, pronto el de Convento Zapallo y también el proyecto Carrizal Chone en los próximos días también se da su reinicio una vez que ya se pueden acometer en los frentes de trabajo que debieron suspenderse por la estación invernal. Se sigue trabajando y es una de las vías que se ha postulado para el financiamiento a través del Banco de Desarrollo los estudios definitivos con una inversión de más de 140 mil dólares. En el Cantón Chone la Policía Nacional realizó un reconocimiento por el trabajo simultáneo con las autoridades de la provincia Gabriel Martínez Ministro de Gobierno y a Tito Nilton Mendoza Gobernador de la provincia de Manaví La tarde de este miércoles se llevó efecto la ceremonia de reconocimiento a la gobernación de Manaví por parte de la Policía Nacional por su importante participación durante la pandemia acto que fue presidido por el Coronel Pablo Ramírez Serazo comandante de la Zona 4 La acción más pequeña es mejor que la intención más grande El constante trabajo con la comunidad siempre será la razón de ser de un policía labor que debe traducirse en altos niveles de eficiencia y eficacia para alcanzar altos estándares de efectividad características que le permitirán convertirse en líderes morales al interior de nuestra institución generando evidentes vínculos en los que se consolida el rol preventivo como un resultado de un esfuerzo fusionado entre policías autoridades y comunidad En el Cantón Chone donde se realizó el evento fueron condecorados servidores policiales así como la entrega de reconocimiento al economista Gabriel Martínez ministro de gobierno y al gobernador de Manaví doctor Tito Mendoza por parte del comandante de la Zona 4 Impresionante como aprendimos a trabajar sociedad civil y policía nacional siempre lo he dicho en cada una de mis intervenciones nosotros las autoridades no estamos para dar enseñanzas pero si estamos para dar ejemplo desde la policía nacional acantonada en la Zona 4 Manaví Santo Domingo queremos realizarles un profundo agradecimiento por todas las acciones que realizaron y quizás hoy palparon lo que es ser un policía muchas gracias bueno y hemos llegado a la parte final de nuestro espacio de información agradecemos infinitamente su compañía y por supuesto nos pueden seguir a través de las redes sociales en el Facebook como Últimas Noticias Puerto Viejo soy Tito Carrero Ordóñez gracias por acompañarnos la información tiene que ser exacta un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar en cada suceso para contarnos lo que acontece el ayer en la noche estaba consumiendo todavía tendríamos que esperar usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví información a cada instante somos Últimas Noticias 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 CC por Antarctica Films Argentina